el quedar solo para mí ya no tiene como eso que me afecte es algo que me ha dado ya desmotivación en la vida pero que de todas maneras mi existencia aún aquí en este mundo algo tiene que tener por algo todavía sigo aquí y algo bueno tengo que hacer que mis hijos hayan resultado mal agradecidos no ha sido mi culpa dónde estarán mis hijos me encantaría volver a verlos pero bueno a buscar trabajo señorita disculpe buen día este estaba observando por aquí mire yo me gano la vida limpiando las veredas los patios soy jardinero una persona que hace aseo quería poder preguntarle si le puedo limpiar esto aquí no de mala manera este me regale unas moneditas mira usted me lo mandó a los hijos justamente nosotros estamos necesitando a alguien para que limpie el conjunto y así que te puedo contratar inmediatamente de verdad señorita usted me daría el trabajo que tanto ando buscando sí señor le estoy hablando en serio mira puede comenzar aquí pero que bueno mire mucho gusto soy don axel entonces empiezo desde ahorita bueno terminando allí pasamos para que limpies el jardín de entrada sí señorita como usted diga ay diosito gracias en serio yo sabía que tú tú me ibas a dar una manito yo sabía que tú me ibas a dar una manito Gracias Mira, mi amor Contrataron a un jardinero nuevo Deberíamos de llevarlo a la casa Para que nos arregle el jardín Sí, tienes razón Y de paso podemos darle uno que otro regalito Pues por el trabajo extra Así es, cuñado Pero qué buen corazón tienes La verdad que yo y mi hermana Llegar a tu vida Ha sido una bendición Especialmente yo Porque solo le estás halagando a él Hijita, hijita querida ¿Pero qué te pasa? Yo no soy tu hija Me estás confundiendo Pero qué guapo estás, hijo Te ves muy bien Angie, este señor dice que es tu papá ¿Cómo yo voy a ser hija de este señor? No lo ves Es un bueno para nada Un por Dios cero Obviamente no es mi padre Se va a estar confundiendo de seguro Sí Sí, sí, sí Yo, yo, yo Yo me confundí Fue una emoción y un recuerdo Discúlpenme, en serio Pues espero que esto no vuelva a suceder Porque si no Me vas a hacer meter en problemas Con mi esposo Así es, señor Así que tengo un poco más de respeto Sí Está bien Lo único que les digo Es que no vayan a A comentar algo Discúlpenme Porque Estoy confundido Yo recién Encontré este trabajo Y no lo quiero perder No quiero estar en la calle No, no se preocupe De hecho Queríamos platicar con usted Verá Nosotros tenemos un patio delantero Y uno trasero El cual nos gustaría Que usted arregle Vivimos en la casa número 24 Eso querías, ¿verdad, mi amor? Sí La verdad Yo pensaba cambiar de opinión Pero Pues ya que tú lo quieres Lo vemos en casa Sí, señor Así que no se preocupe Todo esto Queda olvidado Vamos No digan nada, sí Buenos días, señora Hola Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? Nada, señorita Solo Mirando A esa familia Se ve muy bonita Así es La señora Angie Con su esposa Oye, le quería Solo una pregunta ¿Dónde vive usted? Yo Yo no tengo Dónde vivir Inclusive No No tengo familia Mira Aquí tenemos un cuartito Que sé que te va a servir mucho Y yo puedo hablar Con la dueña de los condominios Y ella va a decir que sí Te va a aceptar Porque se te nota Que tú eres una persona muy noble De buen corazón Y tú lo necesitas mucho Y siempre vas a contar conmigo ¿Sí? Gracias, señorita En serio Voy a trabajar ¿Sí? Sí Pase bien Aquí Pasa algo muy raro Pero bueno, Aris Lady No presiones al señor En su primer día Pero bueno Me retiro Que hoy día Me vaya bien En la chamba Sí sirve Esto también sirve A ver Si hay algo aquí Para mi hijo Y mi hija Ay, papá ¿Qué crees que estás haciendo? Yo ya me cansé de esperarte Tú solamente pasas aquí Buscando entre las basuras ¿Para poder qué? ¿Comer algo? ¿Qué vas a encontrar aquí? ¿Pura basura? Pero hija Si yo Aquí es que siempre he encontrado Los recursos Para poderles Dar a ustedes Lo que se merecen Una vida Bonita ¿Qué vida bonita va a ser eso? Yo estoy cansada De vivir en ese cuchití de quinta Así es, papá Mi hermana tiene mucha razón Y además ¿Por qué no has llevado nada a la casa? Ya es hora de almorzar Ah, ok Vamos a comer basura No, hija Ya estaba a punto De recoger unos cartones O de sacar algo de aquí Rapidito Los iba a vender Allá a la chatarrería Y ya les llevaba algo de comer Pues yo ya me cansé De esperarte Pero ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a largar De este lugar Y yo sé que voy a salir adelante Sola Pero Angie ¿Tú no me piensas llevar a mí? Pues tú decides ¿Te quedas con él? O te vas conmigo Yo Angie Hijo, no te vayas Lo siento, papá Pero yo no me voy a quedar aquí Con esta miserable vida ¡Royer! ¡Angie! ¡Royer! Ay, señor ¿Yo qué tengo de malo? Házmelo entender Si yo no estoy dando Lo mejor por mis hijos Que no me quiero quedar solo No merezco quedarme solo Salud, hermanito Con la maravillosa vida que tenemos Así es, hermana Brindemos porque Verdaderamente aquí vivimos Como reyes Salud ¡Hijos! ¡Hijos míos! ¡Cállate! ¡No digas que somos tus hijos! ¡Te pueden escuchar! Así es, papá ¡Cállate! ¡Ay, cállate tú también! ¿Cómo le vas a decir papá? ¡Hijos! Ya vine Para arreglarles el jardín Como dijo tu esposo Se nota que es muy buena persona ¡Qué afortunada eres, mi reina! Pero Quería pedirles Un favor ¿Qué quieres? Mejor ponte a arreglar eso Si me regalaban algo de comer ¡Ah! Escúchalo a este Vino aquí a pedir cosas Pero Angie Regalémosles algo de comer A nuestro papá ¡Que te calles! ¡Que no es nuestro papá! ¡Uy! Angie ¿Y si me regalan así Algo también para tomar? He trabajado todo el día Tengo un poco de sed A ver Y dinos ¿Qué deseas? Coméntame ¿Qué quieres tomar? Lo que tú quieras regalarme, hija Porque no he comido ya varios días ¿Y te acuerdas cuando Cuando me preparabas Un poquito de café? Todavía me gusta mucho Regálame Bueno, la verdad Ahora no tengo café Pero sí tengo agua ¿Deseas? ¿Van con agua? Sí Sí, hija, sí quiero Muy bien, ya te traigo Espérame un momento Tengo aquí, hermano ¿Y cómo están aquí? ¿Cómo viven, hijo? Pues aquí Vivimos muy bien Pero ya Ya es hora de que te olvides de nosotros De una vez por todas Sí Yo, yo no diré nada No diré que ustedes son mis hijos ¿Y el marido Angie? ¿Me trata bien? Sí Él me trata muy bien Y mira Aquí está el pan y el agua ¿Sí deseas el pan? Sí, hija Sí lo deseo Pero de verdad, de verdad O sea, si quieres comer esto Sí, hija No importa que ya sea de día Lo que sea Solo regálame Muy bien, pues, Ten Gracias, hija Gracias, hijo Yo sé que esto Es lo que viene Del corazón de ustedes Ay, ay, ay No vengas ahora Con tu drama Que sí Que el corazoncito No, nada de eso ¿Ok? Ay, pero este Disculpa, ¿no? No te he dado el agua ¿También la deseas? Sí, hija Ay, pero papá Yo te doy ¿Sí? Tú me vas Sí, yo te voy a dar Si deseas Pero Angie ¿No crees que te estás Propasando? Cállate Que yo veo Lo que hago aquí en mi casa Ay, ay, ay ¿Sabes qué? No sé Toma, toma Mira, aquí queda un poco De agua Ponte a trabajar Muévete rápido Antes de que llegue mi marido Así que muévete Que para eso te vamos a pagar Pero Angie Pero nada Entra Ahí está Se cumple el dicho De que Un padre Para cien hijos Pero cien hijos No les importará Un solo padre Gracias Diosito Por los alimentos Con usted quería hablar Don Ernesto Mira, a mí me parece Muy injusto Como su esposa Y el hermano Están tratando a don Axel Eh, ¿de qué está hablando Señorita administradora? Bueno, resulta Que vino don Axel Le pidió algo de comer Y bueno Ellos se los lanzaron Al piso Y no tan solo eso Lo mojaron Y todo porque Él es el papá de ellos ¿Qué? O sea que Lo que decía el jardinero Era verdad Eh, él es el padre De mi esposa Mire, si yo no me quiero Meter en estas cosas En esos problemas Pero a mí me parece Muy, muy No sé ni cómo llamarlo Pero los mandamientos Dicen que debemos honrar A nuestro padre Y a nuestra madre Es lo menos que ellos Están haciendo Ese señor necesita Una ayuda Alguien que le brinde la mano Sí Esto no se puede quedar así Hagamos lo siguiente Yo voy a verlos Usted encárguese De buscar al jardinero Y traerlo a la casa ¿Sí? Esto no se va a quedar así Ya, está bien Con permiso Roger, Andy Venga de aquí Inmediatamente Pero ¿Pero qué pasa amor? ¿Por qué esos gritos? Quiero que me expliquen Una situación Muy importante Señorita Ahora quiero Que digan Frente de don Axel ¿Quién es él para ustedes? Él no es nadie Él es un simple barrentero Un jardinero de quinta Ya basta Angie Es cierto hermano ¿No? Sí Así es Angie Nosotros Ya conocemos la verdad Sabemos ¿Qué es él para ustedes? Y además Conocemos lo que le hicieron Hace rato Señor, diga Diga Ya que ellos no quieren hablar Hable usted con la verdad ¿Cómo que? Lo que le hice hace rato ¿Qué? ¿Quién vio lo que yo le hice hace rato? Yo vi todo Y escuché toda la verdad Simplemente la verdad ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué? Que él es tu papá Andy Él es tu papá Di la verdad Di que esta señora Está mintiendo Sí Yo no los conozco Yo solo quiero trabajar Y estar tranquilo No soy nada para ellos ¿Escucharon? No Angie Ya basta Es momento de decir la verdad Roger Papá Perdóname Estoy muy arrepentido Por lo que te acabamos de hacer Hace rato Pero Roger Levantate Roger ¿Qué haces ahí? ¡Levantate! Tranquilo hijo No Ustedes pertenecen allá Y yo tengo que quedarme por acá Tienes que apoyarme Soy tu hermana ¿Recuerdas? ¿Y ahora qué vas a decir? ¿Que esta persona no es nada para ti? Este Papá 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 Yo quiero que tú Me perdones Por todo Papá Papá Yo no quería dejarte a ti solito Abandonado allá En ese lugar Pero es que Que nosotros No podíamos seguir viviendo allí Papá Y después de eso Yo no fui a buscarte Porque Porque yo conocí a Ernesto Y él me cambió la vida Pero yo nunca dejé de pensar en ti Nunca te lo juro Solo que Yo no podía Traerte Aquí a este lugar Yo lo entiendo Ya les dije Ya conseguí aquí un trabajo Y Y yo pude estar donde ella Me dijo que me puedo quedar Es todo lo que quiero Sigan en su mundo Sigan con su vida Pero Pero no 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 No, Axel Usted es mi suena Y por dicha razón Se merece estar en esta casa Junto a nosotros Y a sus hijos Sí, papá Quédate No te vayas Así es, papá Si Lo que hicimos Estuvo muy mal Pero Era por miedo A que Ernesto Se entere de la verdad Y Nos votara a nosotros Por Saber que tú eras nuestro padre Bueno Mi tarea Quiere terminar Así que Con permiso Papá, sí No, perdona Sí Los hijos Son frutos del amor Y por ende Como padres Nosotros tenemos que Cuidarlos Hasta el fin De nuestros días Es así que Se conforma La familia Pero muchas veces Como padres Vemos Volar A nuestros hijos Les abrimos El camino Y Lo más importante Es que tú Que me estás mirando Como hijo Nunca Olvides De dónde vienes Y que Nunca Olvides A tus padres Porque así como Te cuidaron Tú también Tienes el deber Y el derecho De cuidar De ellos Es por eso Para que reflexiones Que te traigo Estas historias Reales Hechas con el corazón Tu amigo Que tanto te quiere Aquí en Camarita Videos Tienes el 및 o